me pongo una pizza de 2 minutos me pongo ahí no, no me pongo ¡Perdío! ¿Qué? ¡Vame! ¡Ahhh! A ver... I didn't even touch her I didn't even touch her ¡I will act as soon! ¡Ahhh! I will act as soon I didn't even touch her ¿Qué te hizo? ¡Mami! ¿Qué te hizo? ¡Mami! ¡La taché! Hasta mami se está riendo Hasta mami se está riendo Pégala, desgreña, lóndale No, espérate Pégala